Si tú estás viendo este video es porque estás metido en soydebarrio.com o en una página de la que no copian. Materialista de vuelta al barrio. Mucha gente decía que tú eras la que te ibas a quedar y que nadie te volvía a regresar a la gente a casa. Pero no había forma de que usted regresara a casa. ¿Cómo que no? Que la vida en Europa es demasiado buena. Y que no, no, tú no regresabas. Es buena, pero es mejor el calorcito y el sabor de tu tierra, República Dominicana. ¿Europa? ¿Qué representa Europa? ¿Qué representa todo ese tiempo por allá? ¿Cuánto tiempo duramos ya? ¿Cuatro o cinco meses prácticamente? Duramos prácticamente seis meses. ¿Seis meses? Pero no de gira. La gira yo la comencé noviembre, diciembre, enero. Ok. ¿Cómo te va allá? ¿Cómo te va? Me fue muy bien, gracias a Dios. Si ven los videos en YouTube, tuvimos alrededor de 35 conciertos en toda Europa, no en un solo sitio, en todos los países de Europa. Pero conciertos, conciertos por paga, porque mucha gente dice, o conciertos por enganche. En Europa no se hace promoción, no se hace televisión, allá no se hace de que que tarima, de que que ven a cantar. Conciertos, discotecas que te pagan, que te contratan. ¿Cómo se amarra eso? ¿Directamente contigo? ¿Tú hay una gente que es un representante? ¿Cómo te ha amarrado eso? Claro, allá estaba DJ Maggi, quien es que, quien se encarga de, digamos, de vender en colaboración a Rompiendo Records Music. Ok. Y también estaba a través de todas las páginas de aquí, de internet, que gracias a Dios me apoyaron, estaba el banner con los números de contrataciones. Por ahí se venían las fiestas y a través de DJ Maggi. ¿Rentable es realmente la fiesta que se hace en Europa? ¿Es más bulto que todo? ¿Se vende mejor que República Dominicana o en otros países? Claro, mira, no, no, no quiero, no quiero que piensen ni me interpreten lo que voy a decir, pero claro que sí, en Europa se gana mucho más que aquí. ¿De cuánto estamos hablando, por ejemplo, si se puede decir? ¿Cuánto estamos hablando, por ejemplo, por presentaciones? Porque me dicen que el poeta cobraba 500 y que, no, no, me pasé, me pasé. No creo, no creo eso. No creo eso. O 1.500 o 2.000, él te decía. O sea, ¿qué te digo? No está bien que lo estemos hablando, pero como ahora no estamos en bultómetro, estamos hablando realmente de una entrevista. Ok. El precio eran 3.000 a 2.500 euros, depende del sitio. Ellos cubren vuelos, hotel, ¿entiendes? O sea, te quedan limpios. Pero limpios, ¿te quedan limpios a ti cuánto, por ejemplo? ¿1.000, 1.000? Tú sabes que la compañía gana un por ciento. Ok. Y al artista le pertenece otro por ciento. Exacto. Entonces, claro que, lógicamente, digamos, los 2.500 no me pertenecían a mí. O sea, que tú trabajabas de balde. De balde no, mi por ciento. Tú estabas trabajando de balde. No. Es que de balde no, la compañía gana un por ciento. Porque ninguna compañía lleva a un artista para tenerlo ahí, ¿por qué? ¿Por qué razón? Ok. Para tenerlo ahí. Pero el mayor por ciento le tocaba a ellos, a ti te tocaba un poquitito. Pero, ¿tú sabes que hay algo? No, no, rompiendo récords no se porta mal. Si no, pregúntenselo al mono cuando... Me dicen que el mono solamente está bebiendo por allá y que está, que se o qué, y mujereando y que se o qué. Y que va a venir sin un peso. Es verdad eso. No, es que el mono ya, en un sentido, ya el mono terminó el contrato con rompiendo récords de fiesta. Ya el mono terminó. El mono se echó su vaca. Ok. No sé, ya ahora él sí se quiere quedar a disfrutar un poco allá. Ok. Pero, y se hace el dinero. Ok. Yo vine con mi, con mi dinerito, digamos. Hay un verdadero mercado, hay un verdadero mercado, ya en términos de dominicanos que apoyan el género, o fuera de dominicanos, ya que apoyan lo que ustedes están haciendo. Te puedo decir que los peruanos y ecuatorianos son una de las gente que más apoyan el movimiento. Y los españoles que siguen la cultura del hip hop. Los españoles siguen a cerrar cultura del hip hop. No di que dembow ni vainas sí. Ok. La cultura en general, ¿conocen el movimiento de la República Dominicana? ¿Conocen el trabajo que ustedes están haciendo? Conocen, conocen. Porque, con decirte que en los conciertos, si tú te fijas, la gente canta, la mayoría de los temas, y son hip hop, es porque lo conocen. Ok. Yo no les mando un CD, ni que ensayalan y después vengan a verme. Exacto. ¿Me entiendes? Lo conocen. Déjame decirte que uno de los países más lejos donde yo cante, en el País Vasco, en León. Sí. Ahí, yo fui la segunda artista urbana, la segunda rapera que fue a cantar. Y yo hasta lloré, casi mente. Como yo veía a la gente cantando, para decirte, mundo oscuro. Sí. Mundo oscuro fue uno de los temas más aceptados en todos los lugares que se cantan. Guau, guau. Aparte de la materialista, ¿quiénes están allá sonando? Que la gente conoce de verdad. Que no van a hacer gusto, porque me dicen que hay gente que fueron y que lamentablemente como que no llenaron la expectativa. Como que se guayaron, en pocas palabras. Es que allá no han ido tanto. Bueno, por allá estuvo Nipo. Estuvo Jim Graff. ¿Cómo es la cosa? No, no, no estuvo por allá. No hizo una presentación por allá. No lo sé, no sé. No lo sabe. No lo sé. Pero no se escuchó que estaba por allá. El poeta, tú no escuchaste tampoco que estaba por allá. Sí. Mozart, Mozart tampoco, no te llegó el sonido de Mozart. Yo compartí motarismas en Asturias. Ok. Toxicro, lo conocen mucho también. Toxicro le está yendo bien o lo que está haciendo bulto realmente ya. Bueno, ahora mismo no sé, pero él hizo muchas fiestas, o sea, tiempo atrás. Sí. Y ahora está de mano con Rompiendo Récord, creo, y DJ Magic. A la hora de las presentaciones, ¿quiénes estaban más en tu concierto, hombres o mujeres? Lo que es la era de Italia, mujeres. Mujeres. Y en los otros lugares, digamos, Barcelona, hombres. Ok. Y, o sea, es una mezcla, pero, ¿qué te digo? En Italia yo me sorprendí porque, digamos, de 600 gente, había 400 mujeres y 200 hombres. Esto se da a raíz del video que tú hiciste luego del video.